Gracias. Si me ayudan con una cuenta regresiva para marcar el instante preciso en que el gobernador enciende el decorado de las fiestas patrias 2022. Si me ayudan con la cuenta regresiva, dice 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y aquí está el momento en que se siente con el aplauso de todos nosotros. Enmarcamos lo que es la decoración, el alumbrado para estas fiestas patrias. Mañana estarán dando inicio las actividades a través de la coordinación para la promoción de los valores cívicos y culturales de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz. Las guardias allá en el monumento ante el cura de Dolores Don Miguel Hidalgo y Costilla. Y por supuesto, todas las actividades que nos aguardan para gritar con entusiasmo que viva México. Y mientras tanto, nos dejamos con Onca Ensamble y la voz inigualable de Zaydi Castillo. ¡Fuerte el aplauso para ellos! 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 Gracias. 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 Gracias.